De miles de millones, estás hablando del 2011 al 2019, les han caído pues en promedio mil millones de soles por año. O sea, tres millones de soles al día. Y no hay agua, no hay luz, no hay salud, no hay educación y supuestamente ustedes los rojos son antimineros. Yo tenía la solución para Cajamarca. Explícame ese fenómeno. Mira, no siento la comparación con Goyo Santos ni con Goyantumala, por favor. Están en las antipoas, son un par de ladrones, así es simple. ¿Cómo que antipoas? A ver, antimineros comunistas. No, 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 yo no soy antiminero. O sea, yo no soy antiminero, creo en la inversión. Por supuesto que creo en la inversión, ¿no? Tanto es así que hemos promovido varias situaciones que tienen que llevar al Estado a poder desarrollar bien la minería. O sea, ¿cómo es posible? Tú dices Cajamarca y el año pasado era pataz. Mi pueblo, de donde yo vivo, es un pueblo minero, ¿no? Donde los distritos más pobres estaban en la provincia de Pataz. Pero no es el tema del canon o la distribución o a quién le entregues la plata. Es el Estado, que es un Estado soberano. Si el presidente ve que en Cajamarca, donde hay miles de millones en juego, no hacen la aposta médica y eso va a frenar la inversión luego en otros lugares. O yo hago la aposta médica, pues. Ya, pero está bien, pero... Le quito el presupuesto a la persona que no puede utilizarlo. O si el presupuesto Jorge Párez Terri del Ministerio de Educación lo devuelven. Por eso, pues, ahí va. El presidente Vizcarra es presidente hace tres años. Antes estuvo PPK. Y antes estuvo Ollantumale, de los cuales ahora recusas, pero eran supuestamente izquierdistas y tenían tu gran transformación. Son ocho años en donde no pueden poner, hermano, agua en Chota, Guanta, Cajabamba, Jaén, Cutervos, Elendín, Cutervos, Elendín. Estás hablando de Chota, Guantas, Elendín. Ya pues, hermano. Ya, mira. Aquí, o sea, es que la incongruencia y tal vez el desconocimiento de lo que pasa en los municipios. Yo le planteé a Guataz el programa Gestores. Un programa donde el Estado, desde la central, debería de tener a 300 o 400 técnicos capacitados en formulación de proyectos. Que vayan a las comunidades pobres, que vayan a los entornos mineros y propongan una reingeniería total de los municipios. ¿Por qué no puede estar? El alcalde dice, oye, no tengo capacidad para hacer un buen proyecto, porque el cuello de botella son los proyectos. El proyecto no lo hacen bien y aquí en el MEF te van a arreglar. El Estado paralelo, sí me acuerdo, eso lo propuso Guataz y se lo tiraron por la cabeza. Fue mi propuesta. Fue muy buena, fue muy buena. Espérate pues, tú querías poner gente más capaz que los regidores y los alcaldes porque no saben hacer con la plata, en buen romance. Pero además tenemos todo el chongazo, que vamos a hacer una nota el día de hoy en Combaters, con respecto a la costraza Jorge Párez Terry del Club de las Consultorías. La asesoría, la consultoría, entonces hace la empresa lamermelada.com, en donde contratas a Párez Terry, y Párez Terry contrata al periodista que lo va a entrevistar para hablar de lamermelada.com, y el gobierno contrata a la empresa lamermelada.com, y lamermelada.com contrata al periodista que entreviste. Y estamos dando la vuelta y haces lamermelada.plus, y lamermelada.plus hace el media training para la Bugataz de turno, para el de Osinermín, y estamos en una recontrachivata mermelada. O sea, tú querías poner una mermelada estatal al costado del Estado y al costado de la mermelada de la consultoría. En absoluto, con plata del Estado, y yo felicito a Ángel Neira, o sea, Ángel Neira es un congresista que conversa bastante conmigo. Estuvimos con unos mineros que han sido criminalizados, sinceramente, estuvimos hace dos días en su despacho, y es el único que te recibe, sinceramente, es el club de las consultoras. Y si vas más allá, si tú ves, haz un análisis, o sea, entras a los ministerios, la costra de las consultorías que están, hasta por pasear el perro del ministro hay consultorías. Entonces, hay que hacer un sinceramiento del gasto público. Eso lo inició, lo exponenció Ollantumal y Nadín, porque ellos además manejaron los medios para destrozar la imagen de García, para destrozar la imagen de Keiko, hicieron el colectivo Noa Keiko, hicieron los tuiteritos de la PSM, a mí me fusilaban, fusilaban a todos los que se oponían al nadinismo. Y tenían hallayeros de toda índole, estaba Rosa María, estaba Álvaro Rodri, todo el mundo saltaba al compás de Nadín. Nadín, el comercio decía que era una capa, Vargas Llosa decía que Nadín era la futura presidente del Perú. La aplaudía, ella era la salvadora, ella era todo. Y cosito era cosito. Pero tú no tienes responsabilidad, porque yo no tengo nada que ver con ella. Entonces, ¿con quién tienes que ver? Digo yo, porque tú has sido nacionalista, tú has sido asesor de Bogatás, ahora de Antauro, le sueltas a Antauro, y además a la izquierda no te puede decir. ¿Qué te queda? ¿Sendero? Somos patriotas y nuestra línea nunca ha cambiado. O sea, ellos cambiaron. O sea, mira, mira los cambios que han dado ellos. Y nosotros no, seguimos en la línea del patriotismo, del radicalismo y del antisistema. O sea, seguimos nosotros presentes en eso. Nuestro movimiento Salvemos la Patria está trabajando en todo el país. ¿Para qué trabajas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que buscas? Nosotros buscamos un Estado más solidario, un Estado que transforme la vida de la gente, crecimiento y desarrollo. Pero yo también quiero eso, pues hermano, yo no soy mi izquierda ni un poquito. Yo también quiero que pierdan el Mundial. Pensamos temas similares, pero de repente en la práctica no lo estamos haciendo, ¿no? Algo falta. Ya, bueno.